Desde un principio, cuando empecé a trabajar en el Arzac y ya volví, sabía que iba a tener una gran responsabilidad y que mucha gente me iba a comparar con mi padre, como es normal. Por eso yo me quise formar muy bien, estuve muchos años fuera y sobre todo para empezar primero por mí. Y segundo, para estar preparada y estar a la altura de las circunstancias. No se puede hablar de una cocina o de Juan Mari Arzac o de Elena Arzac. Es una cocina que es un tándem. Además, este tándem empezó ya en los años 90, hablándolo con él, él conmigo y con el equipo. Lo que a mí no me gusta, se lo digo, y lo que a él no le gusta, me lo dice. Entonces, no hay platos de Elena o hay platos de Juan Mari. Todo lo hablamos, no hay una cocina del uno o del otro. Curiosamente, en Arzac, a día de hoy, el 80% del personal somos mujeres, tanto en sala como en cocina. Yo no tuve gran problema, ¿por qué? Porque primero, mi familia está muy acostumbrada y segundo, tengo un entorno en el cual es muy positivo hacia la integración de la mujer en el trabajo. Uno de los platos que he elegido que me encantan para esta ocasión es la merluza pitonisa. La merluza es el pescado rey por excelencia en San Sebastián, del cual estamos muy orgullosos. Es un pescado que no tiene excesivamente sabor, pero tiene mucha textura y hay que tener mucho cuidado al cocinarlo, por eso para mí es un reto. Este plato está acompañado por una salsa que puede recordar a una salsa verde. Lo que tiene de especial es que esta salsa va aromatizada con verónica. La verónica es una planta que nos va a aportar acidez a esta salsa y es una acidez agradable. Luego también lleva unos ajos y estos ajos lo que tienen de especial es que van tres veces blanqueados y una cuarta vez van confitados y son súper suaves. Esta merluza está servida con una bola, es una bola que recuerda a las bolas de las pitonesas. Está hecha con la técnica del papel maché, para la cual utilizamos un globo y hacemos muchas capas con almidón de arroz, luego también con jugo de perejil, jugo de cebada verde y al final con un poco de polvo de alga noris. Esta bola se rompe delante del cliente y aporta crujiente al plato y no solo crujiente, sino también sabor. El conjunto de este plato tiene que ser un plato de sabor, de texturas y sobre todo nosotros lo que buscamos es que la creatividad esté más bien en torno alrededor del plato. La creatividad tiene que ayudar al producto, no enmascararla. Otro plato que hemos elegido para hoy es un postre que se llama trufón de chocolate y algarrobo. El algarrobo es parecido al cacao, pero no es un cacao. Durante muchos años después de la guerra se utilizó y estaba... Mucha gente no lo conoce y además es curioso porque tiene un sabor y un aroma muy peculiares. Tiene una textura más granulada y el sabor parece chocolate despista. Este postre es un postre muy curioso porque cuando te llega a la mesa te llega un postre que parece a primera vista muy grande. Es un poco como un engaño óptico, luego se funde con la salsa que también lleva algarrobo y un licor de naranja llamado carpi. El postre en el restaurante es muy difícil, primero porque tiene que ser un postre que tenga mucho sabor, que tenga personalidad, que no sea excesivamente dulce, pero que siga siendo un postre. Entonces, para nosotros los postres nos ha costado mucho últimamente porque queríamos cambiar un poco de sistema. Este postre está teniendo mucha aceptación, eso que teníamos nuestras dudas si servirlo o no servirlo porque nos parecía que a lo mejor la gente lo iba a rechazar porque le iba a parecer un postre muy grande. Pero somos de la opinión, mi padre y yo, que para avanzar en la vida tienes que arriesgarte y jugar con el riesgo. Pues nos tenemos que atrever y es lo que hacemos. Y así podremos seguir haciendo cosas divertidas, buenas de sabor y a la vez distintas.